Muy buenas amigos y amigas de Igedron, comenzamos una nueva aventura, hay un nuevo videoblog y es que nos vamos a Tanzania a realizar un trabajo de fotogrametría Nos espera un viaje bastante largo con el Departamento de Arqueología de la Compotencia de Madrid Así que comenzamos la aventura Comenzamos nuestra aventura con un largo viaje bordeando el norte de África hasta el aeropuerto de Doha donde y tras hacer escala volamos hasta Dar el Salam Aeropuerto desde el cual y tras un malentendido con la compañía logramos volar hasta el aeropuerto del Kilimanjaro en Tanzania para finalmente comenzar nuestra ruta por carretera en dirección a Arusa ¡Suscríbete al canal! Muy buenas amigos y amigas de Hedron, bueno pues ya estamos aquí en Tanzania, aquí tenéis a David, David saluda, y nada pues hemos llegado, llegamos anoche, no grave nada porque fue un trajín de viaje en el copón, y nada y ahora nos vamos a empezar toda la aventurilla, lo que pasa es que hemos estado esta mañana esperando al conductor, llevamos una hora y pico ¿no David? Hora y media, hora y media esperando, y ahora ha llegado, así que nada, nos hemos puesto en marcha para comprar las tarjetas de los teléfonos, para tener un teléfono tan sano, y para tener algo de cambio, y bueno, os enseño un poquito como es esto, aquí la gente conduce de la manera británica, así que todavía me lleva por delante un coche, y bueno pues, esto es el aspecto que tiene, ¿dónde estamos ahora mismo? Bueno David, ¿dónde estamos? En Arusa Estamos en Arusa, ¿y en Arusa hay más dicho? Arusa es la, digamos la capital del safari en Tanzania, es la ciudad que está más cerca del Kilimanjaro, y desde aquí salen los safaris hacia el norte, hacia el sur, tanto al parque nacional de Taranguide, que está muy cerca de esta ciudad, como hoy día ahora, como las expediciones aquí en Tanzania. Lo que hacemos es ir hacia el norte, hacia Karatu, desde Karatu hasta la puerta del Gorongoro, que es el parque nacional, ahí cruzamos el Gorongoro, y a la bajada del Gorongoro es donde está, donde se inicia el Serengeti, el sur del Serengeti, ahí es donde está la garganta de Uruguay. Que es donde nosotros vamos ahí a hacer toda la expedición. Exactamente. Vale, está bien, va. Bueno, pues estamos aprovechando ahora para comprar las tarjetas, hoy está todo cerrado, porque estamos, en que estamos ahora mismo, en Ramadán, ¿no? Y está todo cerrado, y entonces, pues nada, aquí nos han ido siguiendo, como, evidentemente, como turistas que somos, para hacernos el tema de las tarjetas. Y aquí tenéis, ahí podéis ver cómo están haciendo todo el tema de las tarjetas aquí, en mitad de la calle, porque la tienda, la tienda está cerrada. Así que estamos aquí, en la calle, y nos están haciendo aquí el tema de las tarjetas, que nos ha costado un poquito fiarnos, pero que finalmente hemos accedido, y bueno, parece que, parece que es. Mirad aquí como el colega lo está haciendo. David no lo veo todavía del todo convencido, pero bueno, ahora veremos. Las tarifas que tienen son más que suficientes. De hecho, David ha puesto una de 10 gigas, le voy a poner igual, y la mínima era de 3 gigas, teniendo en cuenta que allí en Madrid gasto 3 gigas y todo el mes, con vídeo y todo. Pues aquí solamente para enviar, tener whatsapp y tal, me es más que suficiente. Aquí tenéis a todos nuestros amigos aquí alrededor. Di hola. Hola, di hola. Hola, hola, ¿cuánto no es cola? Bueno, por lo menos se respira buen rollo y buen ambiente. Yo estoy un poquito sorprendido, tanto Tanzania, Tanzania, que hace mucho calor, y aquí hace un día que esto padece Bilbao. Creo que es invierno, hombre, que aquí es invierno. Ah, sí, pero es que es un invierno tan sano. Es que esto parece una primavera en Bilbao. A mí me ha engañado, a mí me ha dicho que me trajera, que me hace calor, y al final, al final me veo todos los 15 días con esta ropa. Y ahora sí, cuando grabe allí, en la mesa, y a la ganeza, y hasta eso. Bueno. Pues al final no nos hemos podido ir hoy, porque nuestro conductor al final no ha podido venir, porque se rompió un problema en el coche. Y bueno, pues imaginaos cómo funciona aquí, ¿no? Aquí funciona todo pole pole, todo tranquilo, todo despacito. Así que nada, nos hemos quedado un día más. Y bueno, os voy a enseñar la habitación, ¿no? En la habitación en la que me encuentro. Esto es lo más curioso y es la cama. La cama que tiene la mosquitera esta, que es súper romántica. Y bien, oye, el hotel, para estar donde estamos, está muy bien. Ya podéis ver aquí con su mesita, con su espejo, con su televisión plana. Bueno, yo me he encantado. Mira, esto parece un confesionario. Y luego el baño, pues, mirad lo que tiene aquí el baño. El baño es como es, ¿vale? Plato de ducha, o sea, todo integrado. Y la manguerita. La manguerita, para después de hacer las cositas, pues pegarte un fregado, para que quede todo bien limpito. Y esto es lo que yo veo de aquí. Esto es Tanzania, amigos. Yo he tenido un problema y es que se me han notado los huevos. Había cogido de salir unos huevos para topar en caso de que pueda suceder hambre. Y habías dormido por el final lo que ha pasado. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de parar en la puerta de entrada al Gorongoro. Esta es la puerta y es la parada obligatoria para poder pasar a donde vamos a ir. Y bueno, ayer no pudimos pasar porque a la hora que íbamos a llegar iba a estar esta puerta cerrada porque cierra por la noche. Y es que mirad lo que hay aquí, que es impresionante. Aquí se para todo el mundo, pero mirad lo que hay aquí. Que está todo el mundo como loco, la gente como loca buscándolas para hacerle fotos. A mi parecer se acercan demasiado. Acercándose yo creo que demasiado a los babuinos, a ver si alguno se va a encabritar y le va a pegar un zarpazo. La gente viene con unas cámaras que flipáis, o sea que unos teleobjetivos, mirad si puedo sacar a este hombre que lleva a un 700 yo creo o más. ¡Dos de 400! ¡Es grande! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, acabamos de hacer una tomita con Javier Prueba, que aquí le tenemos. Hola Javier, saluda. Y nada, ahora estamos bajando. Aquí podéis ver el desfiladero, la garganta esta que estamos bajando. Y es que hemos tirado unas tomas desde arriba. Y este camino que lo estamos haciendo ahora, lo han hecho hace un momento toda la gente del equipo. Y ahora vamos a andar un poquito para ir a grabarles más adelante, pero es que mirad qué espectáculo. ¡Qué maravilla! Vale, que en España tenemos zonas bonitas, como puede ser el desierto de Taberna y tal. Pero oye, es que esta inmensidad, esta inmensidad no la tenemos en España. Aparte hemos tenido suerte y hemos visto antes una hiena. Y bueno, me dice Javier que por aquí también se pueden ver jirafas, hemos visto también ñus. Y bueno, una verdadera pasada. Bueno, vamos a bajar este pasito por aquí. No nos la peguemos. Y a mí esto me recuerda, a lo mejor porque yo soy muy fantasioso, pero a mí esto me recuerda mucho a Indiana Jones. Yo estoy más que contento ahora mismo con todo esto. Hay que andarse con mucho ojo, sobre todo por los bichos, los escorpiones, como os he dicho antes, porque a la mínima de cambio te puede salir uno. A mí aún no he visto ninguno y espero no verlo en lo que esté aquí de expedición. ¿Te refieres a la serpiente? Bueno, me decía a los escorpiones, pero oye, mira, que bien, ¿no? Serpientes también. Y nada, vale, vamos a seguir andando y vamos a seguir grabando. Así termina mi primer día en la garganta de Dubái, majestuoso lugar de ancestrales cañones y milenarios barrancos. Donde cada rincón nos trae ecos del pasado recordándonos nuestros orígenes, coronado con un impresionante atardecer que parece no querer acabar nunca. Apenas hemos arañado una millonésima parte de todo lo que nos puede ofrecer este lugar. Donde grandes equipos de arqueólogos y geólogos, como el de Manuel Domínguez Rodrigo y Enrique Baquedano, luchan año tras año por desentrañar los misterios del origen del hombre. Mi viaje tan solo acaba de comenzar aquí, en Tanzania, en Old Dubai Ghost, la cuna de la humanidad. En el próximo capítulo del videoblog Tanzania, Old Dubai Ghost, el documental. Mírale, mírale, el yo de la jungla. Y también tenemos lo que es la fotografía, la imagen satélite de esta zona. Pero aquí en la pared está llena de pines de colores. Pues eso es una caca de hiena en la época actual. Están aquí todos los Masais. Norman, call me saluda a la comunidad. ¡Tienes feliz, FactniaC Elena! Sí, gracias!